Y creo que la sensación en general es que han sabido cómo manejar la altura, no se están viendo, la altura no les está dando una putiza, básicamente, que hay que decirlo de alguna manera, la altura no está agarrando a los aniquis, tirándolos al suelo y dándole 40 patadas, no, por el momento, y eso es lo más importante, eso es definitivamente lo más importante. Están entrenando muy bien, el pibe los está poniendo a entrenar muy temprano, tengamos en cuenta que el pibe viene de una carrera muy exitosa en el fútbol profesional, y pibe, de hecho, desde siempre me ha dicho, ojalá los chicos pudieran entrenar en las mañanas, muchos no pueden porque pues tienen un trabajo aparte de la Kingsley, evidentemente, pero aquí el pibe se está dando el gusto de poder entrenar en la mañana, que es como él lo hacía en su etapa como jugador, como segundo entrenador, etcétera, y aquí lo está aplicando, y está muy contento. Los chicos súper cumplidos, o sea, hay que estar a las 7 de la mañana en punto en el lobby del hotel, a las 7 de la mañana en punto está en el hotel todos los jugadores, en el lobby, perdón, entonces hay mucho compromiso, también están disfrutando mucho, el hotel aparentemente está muy bien, dicen que la comida está deliciosa, que también están disfrutando un poquito el calorcito en la piscina en las tardes, que ya no tienen nada que hacer, de hecho, pues nada, en verdad lo están disfrutando mucho, 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 y estoy muy contento de ello. Dicen que el Cupra de México no los deja entrenar ahí, ¿es cierto? No tengo idea, pero hasta donde yo sé, en estos entrenamientos que estamos teniendo, no los estamos haciendo en el quarry, conseguimos diferentes campos para poder entrenar. Yo no entiendo cómo funciona administrativamente la Kingsley, pero ¿se les paga? ¿A qué te refieres con se les paga? ¿A quién? A nosotros. Cada club recibe, a final de año, una cantidad de dinero que viene prácticamente de un cálculo a nivel deportivo, a nivel de audiencias, a nivel de merchandising, y a nivel de un montón de cosas. Pido el permiso en la cantera de los Pumas. Donde estamos estrenando estamos muy bien, es que no tenemos, no tenemos que irnos a lo estúpidamente grande, ¿sabes? Con conseguir un lugar para entrenar decente, estamos más que satisfechos. Amigos, no somos el puto Real Madrid, ¿sabes? O sea, con tal de encontrar un lugar donde estén cómodos, que esté presentable, y que cumpla con las necesidades que tenemos para un entrenamiento, es más que suficiente. ¿Viste lo de Toni Kroos? He visto cositas en Twitter. Además, también hay que tener en cuenta que ya de por sí estamos haciendo muchos gastos. Tener el equipo aquí antes es un gasto grande que está haciendo el club. No los estamos hospedando en una zona mala. De hecho, si no estoy mal, el hotel en el que están ahorita es mucho mejor que el hotel que paga la liga, ya cuando todos los equipos están acá. Pero infinitamente superior, de hecho. Entonces, eso. Dijo Mario que era muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ninguno de América se ha entrenado en el quarry. Hasta donde yo tenía idea, creo que el quarry lo están arreglando. Si no estoy mal. ¿Viste lo que dijo Carbó sobre lo del equipo que ha llegado donde está por tener aura? He visto que se agarraron de esas palabras. A ver, yo creo que si Carbó lo ve así, el soldado del invierno lo ve así. Vale, es su manera de ver las cosas. Yo creo que ningún equipo... Yo creo que Aniquiladores sí tenía un aura en el primer split. Definitivamente. No teníamos la mejor plantilla, muchachos. Y la verdad es que llegar hasta la final del primer split es una narrativa que creo que a mí y a todos nos sorprendió mucho. Pero luego ya en un segundo split, en una copa, y en un tercer split, donde quedamos prácticamente como líderes de tabla, donde llegamos directamente a la Final Four, y donde los resultados deportivos son bastante buenos, creo que creer que tenemos mucha suerte, o que básicamente ganamos partidos a base de la buena fe y el buen corazón, pues la verdad es que no. Aniquiladores es un gran proyecto. El aura te puede levantar el equipo en un split, en una copa. Máximo en dos splits. Pero no en un año y medio. Definitivamente no. El guión que tenemos ha sido lindo, pero el guión no es el protagonista. El protagonista es todo el staff del equipo, los jugadores, y la afición. Y el trabajo que hacemos todos. Amigos, yo porque... Me da mucho gusto, en verdad, que la afición ya conozca a Coque. Me da muchísimo gusto que neta la afición ya conozca a Coque. Porque Coque, junto con el pibe, yo creo que son las personas que más horas dedican a este equipo. Pero es que lo de Coque es absurdo, amigos. Este barco... Este barco sin Coque... Es muy complicado. Pero muy, muy complicado conducirlo. Hacer que flote. Lo que hace Coque por este equipo es una cosa increíble, amigos. Es que me gustaría decir que es mi mano derecha, pero ¿dónde dejamos al pibe? Yo tengo dos manos derechas. Y las dos son más trabajadoras. Tengo las mejores manos derechas posibles. Punto final. Pero en verdad, lo de Coque es una locura, amigos. Lo de Coque es una barbaridad. Si ustedes supieran cómo es un día de Coque trabajando en el equipo, creo que les cambiaría mucho la vista de cómo es Coque y lo que significa para este equipo. En verdad. ¿Quién es tú, Valentín? Coque sería mi Valentín definitivamente. Sí, tal cual. Tal cual. ¿O qué sería como el Sean Kirby de Aniki? A ver. ¿Quién es Sean Kirby? Creo que sé quién es. ¿Saben a quién me recuerda? Ahorita que estoy viendo... Bueno, el de Rexham. Te iba a hacer precisamente la comparación. Yo creo que sí. Pero es que Coque también tiene mucho del otro vato. Del amigo de Rob. De Rob... Eh... McLeany. Es que el puto apellido es complicado, ¿eh? ¿Cómo se llama el otro chico? El otro chico se llama... El... Humphrey. Ándale, 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 ándale. Coque es literalmente la fusión de estos dos vatos. Es literalmente la fusión de estos dos vatos del Wexcram. En una sola persona. Por ende, yo creo que tiene el doble de trabajo. La verdad. No todo es bonito. No todo es tan bonito. Por lo mismo, Coque yo creo que tiene el trabajo de esas dos entidades. Y no es fácil. Definitivamente no es fácil. Ya acabaste la serie. La termino el día de hoy. De hecho, pude haberla terminado el día de... En la mañana. Porque en la mañana me chute varios capítulos. Voy básicamente en el Wexcram. Ya galándole al... A los de Nottingham. Y con el equipo de chicas. Ya en el... Que ya ascendió. Hoy lo termino. Y me faltan dos capítulos. No quise terminarlo para precisamente hoy en la noche. Hacerme el maratón.